¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oigan, amigos! Miren quién está aquí. ¿Quién está aquí? ¡Oh! ¡Estamos muy contentos de que estés aquí! ¡Sí! Tenemos una canción de cumpleaños muy especial para ti. Siga el ritmo de la velar, que es un día especial. Un año más paso, vamos a celebrarte. ¡Es tu cumpleaños! ¡Qué felicidad! ¡No comerás mucho pastel y todo está de corazón! ¡Con muchos globos! ¡Una canción! ¡Y una galleta con chistón! ¡Es una fiesta para ti! ¡En plazo! ¡Cierto! ¡Todo el plazo de los cielos cumpliendo! ¡Hoy le damos un plazo de nuestro pueblo! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Es tu cumpleaños! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Es tu cumpleaños! ¡Hoy le damos un plazo de nuestro pueblo! ¡Oh, yeah! ¡Hoy le damos un plazo! ¡Sí! ¡Ah, yeah! ¡Es tu cumpleaños! ¡Yupi! 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 ¡Ya sea brincar o bailar! ¡Diviertete al jugar! ¡Vamos a celebrar porque, ¡oye! ¡Ya tienes tres! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Todo el plazo de nuestro plazo de nuestro pueblo! ¡Oh, yeah! ¡Todo el plazo de nuestro pueblo! ¡Oh, yeah! ¡Feliz tupleaño! ¡Feliz tupleaño! ¡El que quiere!